Tanto tiempo tan lejos Que mi amor pueda encontrar Cartas ya no satisfacen más Quiero ya oír tu voz Te voy a llamar diciendo Que estoy casi muriendo De tristeza por tu amor Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo no sé por cuánto tiempo más Todavía debo esperar Cuántas veces yo hasta lloré Pues no pude soportar Yo creo que nada importa Nada existe sin tu amor Entonces me desespero Por favor mi bien yo quiero Contigo poder hablar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Más el día que yo te pueda encontrar Te voy a contar Te voy a contar Lo que yo sufrí Durante ese tiempo que te quise hablar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Cartas ya no satisfacen más Quiero ya oír tu voz Quiero ya oír tu voz Te voy a llamar diciendo Que estoy casi muriendo De tristeza por tu amor Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo